Greselda Es bonita y es para ti Espiando se fue a Noruega Y desde allí muchos barcos espió De tanto espía se chocó con una roca La cabeza se golpeó y eso, eso no le gustó Nadando de nuevo al mar se metió Y dijo ya no quiero más espiar Ya no quiero más espiar A mi casa me voy a jugar Y al mar austral ella volvió Y por allí se quedó, se quedó disiento Ya no soy la ballena que espía Ya no, no, ya no lo soy No, ya no, ya no lo soy Ya no, ya no lo soy